en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Bienvenidos a Conexión Parques, una nueva edición hoy en vivo, en vivo, en este jueves santo. Son las 18.00 exactamente y arrancamos como cada jueves con información sobre parques industriales y toda la comunidad de industrias y pymes y toda su cadena de valor que están alrededor de estos agrupamientos que cada vez son mayores integradores urbanos y productivos. Hoy tenemos mucha información, entrevistas, columnistas, como siempre. Y aprovecho en esta introducción para contarles que se lanzó el Encuentro Inmobiliario Logístico e Industrial de Santa Fe. Es la primera edición de este evento, le llaman ELISFE, que se realizará el 17 de mayo en el Hotel Savoy de Rosario. Es un evento que va a nuclear a todos los actores del sector inmobiliario, específicamente logístico e industrial, de la región sur de la provincia, pero también van a participar seguramente de otras provincias que quieran mostrar sus emprendimientos, sus productos, sus parques industriales, por ejemplo, y logísticos en este evento que es organizado por el Departamento de Logística e Industria de COSIR, que es el Consejo de Corredores Inmobiliarios Logísticos e Industriales de Santa Fe. Cualquier cosa, lo dije todo al revés, pero acá Gerardo Subirana en producción se ríe. Bueno, bueno, estoy acá en vivo, ojo. Bueno, y este evento también tiene el apoyo de Ciali, ¿sí? Cualquier cosa, toda la información, tanto para asistir como para sponsor y auspiciantes en conexiónparques.com.ar, eventos, tienen toda la información para poder consultar sobre este evento que, repito, se hace el 17 de mayo, ¿sí? Sobre todo para los sponsors, además arranca a las 9 de la mañana, así que los que se tienen que trasladar a Rosario hay que ir agendando. Por otro lado, hablando de eventos a los cuales somos invitados, el 12 de abril, la Asociación Argentina de Logística Empresaria, ARLOC, anunció y nos invita al primer desayuno del año de manera presencial que se va a llevar a cabo en Capital Federal, en la escondida de Palermo, un restaurante de la ciudad de Buenos Aires, en el que se va a desarrollar un programa bajo el título El análisis de los costos logísticos del primer trimestre de 2023, por supuesto, son indicadores que luego esos costos, por supuesto, inciden en absolutamente toda la economía. Arranca 8.30, sigue con una coyuntura del sector e impacto de los costos, a cargo de las autoridades, de FADEAC y también de CEDOL, luego todo lo que tiene que ver con los indicadores, y la mirada macroeconómica de Ecolatina van a tener de disertante Andrés Bonifacio, socio y director de esta consultora. Así que, bueno, ya saben, 12 de abril está el desayuno de ARLOC. Por otro lado, les cuento que para quienes quieran acceder a un aporte no reembolsable del programa Potencia Pimex, sigue en pie, digamos, todavía la convocatoria, se puede obtener un financiamiento de hasta 60 millones para proyectos estratégicos de innovación de micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras. Así que, bueno, si forman parte de una MIPIM exportadora, atención las empresas que están radicadas en parques industriales y toda la comunidad también que está fuera de los parques y que nos escuchan, pueden presentar su proyecto productivo con potencial exportador y acceder hasta 60 millones. Por supuesto que en argentina.gov, con B alta, y punto AR, tienen toda la información, pero, bueno, les adelantamos aquí en Conexión Parques, que puede ser para servicios de consultoría y asistencia técnica, adquisición de bienes de capital para destinar como máximo el 90% de la ANR solicitado para microempresas y 80% para pequeñas y medianas, capital de trabajo incremental asociado al proyecto. Tienen tiempo, atención, para postular el proyecto hasta el 22 de mayo. Repito, argentina.gov.ar, toda la información sobre potenciar PYMEX. ¿Qué más tenemos? Tenemos tiempo, tenemos un par de eventos más. Les voy a contar que se extendió una convocatoria de alianzas productivas agroindustriales hasta el 14 de abril, ¿sí? Es para la presentación de ideas. Está dirigida a MIPIMES y organizaciones de productores en todo el territorio nacional en alianza con socios comerciales o compradores. Con lo cual, atención, sobre todo en los parques industriales del interior, donde principalmente están radicadas industrias que son de la cadena de valor agroindustrial. Así que, si agregan valor en origen, esta convocatoria es para ellos, ¿sí? Si promueven prácticas climáticamente inteligentes, si se orientan a la exportación de productos agroindustriales y si promueven el desarrollo económico local, bueno, pueden consultar las bases y condiciones también en argentina.gov.ar barra agricultura. Muy bien, ahí tenemos toda la información y ya nos vamos. Le damos la bienvenida a Matías Jurtac con los breves de parques en la Argentina. Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Hola Lía, buenas tardes. En este Jueves Santo iniciando este fin de semana largo, aquí estamos en Conexión Parques para brindarles como cada jueves toda la información en estos breves de parques. En este caso arrancamos por los parques de la República Argentina. Nos vamos a la provincia de Río Negro. A partir del programa Parques Industriales Nación le envió 100 millones de pesos como aporte al Parque Industrial de Chipoleti. El programa está a cargo de la agencia Crear Río Negro. Aseguraron que el aporte no reintegrable se utilizará para mejorar la infraestructura y servicios brindados a las empresas radicadas en el sector. La Unión Industrial de Quilmes informó que el grupo privado compró recientemente el predio de la ex Kimberly Clark en Bernal, donde erigirán un mini parque industrial con capacidad para 25 empresas. Se trata de un predio de 8 hectáreas. El grupo inversor son jóvenes quilmeños que integran una ONG con estatus de cooperativa. Nos vamos a pilar. El intendente de Trelew, Adrián Maderna, viajará a Buenos Aires por la puesta en valor y ampliación del Parque Industrial de la Ciudad. Acompañado por el titular de la Agencia de Desarrollo Productivo y Económico Social, Hugo Schbemer, el mandatario local visitará primero la localidad de Pilar, donde funciona uno de los parques industriales más importantes de Latinoamérica, con una extensión de más de 1.000 hectáreas. En Buenos Aires, Naturgy anunció la obra de alimentación y abastecimiento del servicio para los parques industriales de Moreno 1 y 2, con el objetivo de seguir conectando y brindando el servicio de gas natural por redes a más familias, industrias y estaciones de GNC. Hasta aquí, compartimos las breves de parques de la República Argentina. En minutos, regresamos con las breves de parques, pero recorriendo el mundo. Y así es, luego vamos a recorrer el mundo, pero seguimos en Argentina. Les cuento que el 25 de abril, de 15 a 18.30 horas, en Neuquén se va a realizar un evento que se llama Conectando Vaca Muerta. Este es el segundo encuentro de networking empresarial que se realiza y que en este evento se va a hacer, además, en Río Neuquén, Distrito Industrial, dentro justamente de un parque industrial, donde va a haber dinámicas de networking para hacer negocios, ronda de negocios. Va a haber un tema muy especial que tiene que ver con la tecnología, con una oradora muy especial. Por eso, hoy tenemos en conexión parques a la especialista en tecnología, Débora Slotnitsky, que es, además, galardonada por instituciones como ADEPA o la Cámara de Software y Servicios de Informáticos de la Argentina, Ceci. Y, Débora, te doy la bienvenida por primera vez acá en Conexión Parques. Un gusto tenerte. Hola, qué tal, buenas tardes. Gracias por el recibimiento. Gracias a vos. Además, un Jueves Santo poder atendernos. Sabemos que seguramente estás reunida con tu familia, así que doble agradecimiento por esto. Y, bueno, nos encanta poder hablar de tecnología con vos, que sos una periodista especializada y con una mirada muy especial sobre el tema de la tecnología. Yo quiero... De hecho, vos escribiste un libro, Transformación Digital, cómo las personas y empresas pueden adaptarse a esta revolución. Pero este libro lo escribiste hace varios años. Hoy, si lo tuvieras que reescribir, ¿qué le cambiarías? Uy, ese libro fue previo a la pandemia, cuando ya estábamos viendo el impacto de todo lo que tiene que ver con lo digital en los negocios y en la vida cotidiana también. Y la verdad es que no ver esa avalancha, esa irrupción de soluciones digitales en la vida y en la empresa es como querer tapar el sol con las manos. Y ha pasado muchísimas cosas desde el lanzamiento de ese libro. Hoy estamos hablando de lo que es la inteligencia artificial generativa que era impensada en aquel entonces. En aquel entonces, hace cinco o seis años, no pasó nada en realidad de historia. O sea, en cantidad de años es muy poca, pero el desarrollo tecnológico que vivimos en estos poquitos, en este lustro, es abrumador. Estamos ya en la cuarta revolución industrial, así que lo que está por venir también es impresionante. Es muy difícil hacer futurología porque el desarrollo tecnológico está avanzando a una velocidad exponencial. Claro, y en el medio estamos también las personas que nos va superando. Entonces, ¿cómo también, cuál es tu mirada sobre cómo adaptar las personas? Nos tenemos que adaptar y las empresas a esta transformación digital hoy. ¿Cómo nos tenemos que preparar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer concretamente? Sobre todo, hay muchas pymes que nos están escuchando. Claro, en primer lugar, considerar que son todas herramientas. Se pueden usar bien, entonces vamos a ganar en productividad, comodidad, seguridad y un montón de otras cosas, pero también se pueden usar mal. Y si se utilizan mal, se pierde, ¿no? En productividad, uno se vuelve improductivo, hay problemas vinculados a la seguridad de la información, un montón de cosas. Por eso siempre digo que en realidad estamos hablando de herramientas, no son milagros o cosas que simplemente porque uno las incorpore está todo solucionado. Eso por un lado. Y por el otro, lo que decía al inicio, que no podemos tapar el sol con las manos, decir, bueno, esto no me va a tocar, esto lo puedo esquivar y qué sé yo, porque todo este avance tecnológico es transversal a toda nuestra vida en nuestro rol de alumno, ama de casa, empresario, profesional. Inteligencia artificial usamos todos los días cuando usamos un GPS, cuando agarramos nuestro teléfono. Entonces es conveniente tratar de amigarnos, no tener resistencia, tratar de entender de qué se trata, y si uno lo incorpora a esto como una rutina cotidiana, aparte del quehacer, estar al tanto un poco de cuáles son las herramientas disponibles, cómo las puedo usar bien, se va a hacer todo mucho más sencillo. Vos mencionaste Internet Artificial Generativa, que precisamente es el título del espacio que vos, de tu ponencia, en Conectando Vaca Muerta el próximo 25 de abril, y yo te pregunto, desde mi humilde ignorancia, ¿qué es Internet Artificial Generativa, concretamente? En realidad es Inteligencia Artificial Generativa. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a cierta inteligencia artificial, que es una disciplina creada allá en los orígenes de la Segunda Guerra Mundial por Alan Turing, y ha ido evolucionando hasta el punto tal que hoy está lo que se llama la Inteligencia Artificial Generativa, que consta de que uno a los algoritmos le puede volcar cierta cantidad de datos, inmensa, por supuesto, y en base a eso los algoritmos son capaces de dar como respuesta un contenido original, inédito, de alta calidad, y expresado en lenguaje natural de forma tal que cualquiera lo lee, lo entiende y le parece escrito como por una persona. Sí, como ahora están en todos los titulares, está todo el mundo probando a ver cuál es el discurso, hasta algún político utilizó para ver cómo sería su discurso, ¿no? Claro, porque aparte estas herramientas están disponibles sin costo alguno para todos nosotros. La más famosa por estos días es el chat de Pijí, que lo podemos usar, ya agarramos una computadora, agarramos un celular y lo probamos, entonces, bueno, cuando uno lo aprueba se puede asustar un poco porque es impresionante, y después hay que ver cuáles son los límites de estas herramientas, para qué sirven, para qué no sirven, cómo me puede impactar a mí en el trabajo, si soy un empresario pyme, para qué lo podría asignar a utilizar. Yo creo que es muy importante hacer una prueba, cada uno de nosotros probar para qué se utiliza, porque lo podríamos incorporar como aliado en nuestro trabajo, o bien podríamos empezar a preocuparnos y decir, es momento de que yo desarrolle otras habilidades o me especialice en tal o cual cosa, porque hay tareas que quizás ya puedo no hacer más porque las hace el algoritmo. Claro, claro, y eso es lo que hay que anticiparse, digamos, como a las pymes, digamos, tienen que estar atentas a eso también, a qué es lo que producen y cómo los puede llegar a transformar. Exacto, porque la incorporación de estas y otras herramientas en el ámbito laboral pueden hacer que algunas tareas que hoy se realizan de forma manual puedan automatizarse, al automatizarse, ya eliminamos el error humano, pueden operar las 24 horas, resultan ser más económicas, pero eso hay que ver qué pasa con las personas, se deben dedicar a otro tipo de tareas. No estamos diciendo que la máquina pueda hacer de punta a punta toda una tarea, pero quizás pueda ser parte, y el humano tiene que separarse de estas tareas porque ante algo susceptible de ser automatizado es como que tarde o temprano esa automatización va a llegar. Claro. Bueno, y en el evento, en Conectando Banca Muerta, que van a estar todos los pymes y empresarios, digamos, que tienen intereses y negocios en la zona, digamos, ¿qué se van a llevar? ¿Vas a tocar este tema, pero mucho más ampliado? ¿En qué va a consistir ese espacio? Claro, vamos a ir más a fondo explicando el concepto de inteligencia artificial generativa, vamos a ver algunos ejemplos de qué cosas concretamente pueden hacer estos algoritmos y qué cosas no, aplicado a una pyme o a una empresa de cualquier vertical, y en función de eso vamos a ver cómo se podría reconfigurar el área de una empresa, en función de los colaboradores, qué podría llegar a pasar en el mediano plazo. Porque uno forma parte de un mercado, entonces una empresa no puede decir, bueno, no, yo no incorporo estas herramientas porque no me parece incluso. Uno tiene que pensar pensando en que quizás el competidor sí las implementa. Entonces, bueno, hasta dónde confiar en ellas, hasta la puede utilizar cualquier persona, o hay que desarrollar ciertas habilidades, en qué departamentos o gerencias podría llegar a tener un mejor uso. Y vamos a también descubrir algunas otras soluciones basadas en inteligencia artificial generativa que son muy interesantes, aunque no tienen la popularidad del chat. como para que se lleven también algunas otras herramientas. Bueno, genial. Te cuento que yo voy a estar, así que voy a estar muy atenta a toda tu exposición y me voy a traer información para, por supuesto, compartir con nuestra audiencia acá en Conexión Parques. Débora, ¿se viene un nuevo libro? No lo sé. Vamos a ver. Tengo mucho trabajo y la verdad es que redactar un libro es una cosa... Sí. A algunos les lleva varios años. Y claro, el tema es que tu especialidad cambia tanto que, bueno, es difícil estar al día. Acá no nos podemos tomar varios años. Tiene que ser rapidito. Totalmente. Así que, bueno, pero es un gusto que periodísticamente contemos con vos, con tu mirada y con todo tu conocimiento acá en Conexión Parques y, por supuesto, en otros medios. Débora, muchísimas gracias. Nos vemos el 25 de abril para entender mejor qué es esto de Internet artificial generativa. Lo dije bien, ¿verdad? Inteligencia artificial generativa. Ah, inteligencia. No sabía... Perdón. Gerardo Subirana me mira y dice... Bueno, muchísimas gracias, Débora. Gracias a ustedes y nos vemos el 25. Bueno, era Débora Slotnitsky, periodista especializada en tecnología y hablamos de, ahora lo digo bien, inteligencia artificial generativa. Y ahora sí, nos seguimos con Martías Hurtag y nos vamos al mundo a conocer qué está pasando en los parques del mundo. Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Y como lo anticipamos, ya estamos listos para compartir estas noticias breves de parques industriales recorriendo el mundo. En Múnich, Alemania se llevó a cabo con gran éxito el Día de Tiexi y la Confederación de Intercambio de Cooperación Industrial del Parque Industrial de Fabricación de Equipos de Alta Gama Chino-Alemán, los participantes dialogaron sobre la cooperación industrial entre China y Alemania e intercambiaron ideas sobre el futuro del desarrollo chino-alemán. En Perú, el director ejecutivo de Pro Inversión, José Salardi, anunció la reapertura de la etapa de precalificación de postores para el Parque Industrial de Ancón con la finalidad de atraer a los más grandes desarrolladores de proyectos de parques industriales en Perú y en el mundo. Nos vamos a España. La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha propuesto este jueves un plan integral para los polígonos industriales, así como un notable incremento en la inversión pública para su mantenimiento. Nos vamos ahora a Portugal. Viana do Castelo, una ciudad del norte de Portugal, está trabajando en un nuevo parque industrial con el suelo más barato que en Galicia. El alcalde Luis Nobre afirmó que Viana recibe a una empresa cada día. Los cuatro parques industriales ubican a más de 200 empresas y están hasta arriba. De ahí que el Ayuntamiento ya esté trabajando para llevar a cabo un nuevo polígono en Albania. Y de esta manera finalizamos las noticias breves de parques industriales recorriendo el mundo. Será hasta el próximo jueves. Saludos a Lía, a todo el equipo y la audiencia de Conexión Parques. Hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima. Seguimos acá en Conexión Parques. Les recuerdo, conexiónparques.com.ar Pueden suscribirse al newsletter y recibir todos los contenidos del programa y muchos más en su mail cómodamente. Bueno, hoy jueves, primer jueves de mes, hablamos de economía. Y en este caso, invitamos a Conexión Parques, y ya lo tenemos en línea, a Aldo Abram, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, bienvenido a Conexión Parques. Lía Gelfi te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, nos gusta arrancar el mes con recomendaciones económicas. Para los parques industriales, las pymes que están radicadas en los parques, los que tienen que invertir, los desarrolladores, etcétera. Así que, bueno, Aldo, yo tengo muchas preguntas para hacerte y empiezo por una que tiene que ver más con la fundación y con las políticas públicas. Y concretamente, ¿qué políticas públicas están promoviendo ustedes vinculadas a este segmento que tiene que ver con la producción? Mira, para entender cuáles son las soluciones que más necesita nuestro sector productivo, lo que hay que entender es el fondo del problema. Y lamentablemente, en la Argentina, ya desde hace muchísimas décadas, lo que viene sucediendo es que tenemos gobiernos que gastan muchísimo, mucho más de lo que podemos pagar. De hecho, las empresas argentinas tienen niveles de presión tributaria fenomenales. Según el Banco Mundial, que releva a 191 países del mundo, la Argentina está en el puesto número 21 entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. O sea, nuestros productores son héroes, porque si siguen acá produciendo cuando hay 170 países del mundo que le ofrecen mejor trato impositivo, realmente son héroes, ¿no? Y obviamente lo que necesitamos es una reforma tributaria que en el tiempo, porque en lo inmediato sería imposible hacerlo, en el tiempo baje la presión tributaria sobre nuestro sector productivo, ¿no? Por otro lado, también como el sector público gasta tanto más que con los impuestos que pagamos absurdos no les alcanza, hoy, para que te des una idea, de cada 100 pesos que hay en los bancos, solo 32 le llegan al sector privado, con lo cual estamos en los niveles más bajos, en 20 años de financiamiento para nuestro sector productivo, así que no debería extrañar que además los que lo consiguen les salga carísimo este financiamiento. Obviamente, de nuevo, acá tenemos un problema, y ese problema es que el Estado está gastando tanto que no le exija crédito al sector productivo, por lo tanto, hay que bajar el gasto público urgente, hacer una reforma del Estado que lo lleve a cumplir con sus roles, con sus funciones, según manda la Constitución Nacional, y de esa forma en el tiempo ir logrando una baja en el gasto público que permita bajar los impuestos por un lado, y por otro lado, no seguir tomando como viene tomando el sector público financiamiento en el mercado de crédito, cosa de dejarle crédito a nuestro sector productivo para que pueda invertir. Y por último, también, hoy uno de los grandes problemas que tienen nuestros productores es el fijar los precios a los que va a vender y determinar a qué costos van a producir, porque hoy la inflación es tan alta que, la verdad, es un nivel de incertidumbre en el que se manejan fenomenal. Bueno, si bajamos el gasto público, hacemos una reforma del Estado para que sea eficiente, no dejando desamparado a la gente, como dicen algunos, sino bajando realmente los gastos que hacen a la política, que están medrando tanto políticos como empresarios, como gremios, como cofradías profesionales que se benefician de ese enorme gasto público, bueno, claramente habrá margen para bajarle los impuestos a los productores, darle más crédito y que tengan niveles de país de inflación que sean iguales a los del resto de los países civilizados, ¿no? Y por otro lado, te agrego uno más, porque también es un problema para nuestros productores, la Argentina tiene un exceso de regulaciones casquianos, porque nuestros funcionarios a lo largo de décadas también lo que han creído, ¿no?, absurdamente, que ellos saben más cómo se debe manejar una empresa o cómo se debe trabajar que nosotros mismos, ¿no? Los que hacemos el trabajo todos los días. Entonces, hoy tenemos más de 67.000 regulaciones, imposible de cumplir, más para una pyme, ¿no? Una empresa grande tendrá una montaña de abogados y gestores que podrán cumplir con todo eso, pero una empresa pyme, la verdad, o un emprendedor, para ese nivel de regulaciones es absolutamente asfixiante. Por lo tanto, lo que hay que hacer también es un programa de regulación profunda, que solamente existan las regulaciones que son verdaderamente importantes para cuidar, por ahí, la salud, por ejemplo, de la gente, pero la realidad es que hay que dejar que aquellos que manejan una empresa, aquellos que trabajan, que saben mucho más que cualquier funcionario cómo hacerlo, hagan su trabajo con esfuerzo, con creatividad, respetando los derechos de los demás, pero que ellos hagan su trabajo como consideren que es mejor. En definitiva, si lo hacen mal, se van a perjudicar porque los consumidores no les van a comprar sus servicios o productos. Ahora, mientras, digamos, todas estas ideas y estas políticas, por supuesto, como bien lo dijiste, lleva un tiempo, tiene que ser progresivo, pero tenemos la actualidad en la pyme hoy. ¿Qué le dirías, digamos, cómo tiene que transitar un empresario pyme este año? ¿Cuáles son dos o tres recomendaciones claras de tu parte? Bueno, lo primero que le diría es que sea sumamente conservador en las decisiones que toma, porque lamentablemente los niveles de inflación van a seguir siendo muy altos, o sea que el nivel de incertidumbre también lo va a hacer. También la incertidumbre preelectoral va a ser creciente, con lo cual también lo que sabemos es que la recesión que empezó en el año pasado, el 2022, en septiembre, y que continúa, se va a profundizar, tanto por el tema de la sequía, que va a dar como resultado una muy mala cosecha en el segundo trimestre, como por esta creciente incertidumbre que mencionábamos, porque la gente no consume ni invierte con alta incertidumbre. Así que vamos a tener una recesión que probablemente estemos hablando de una caída del periodo de 3,5% por lo menos este año, y no es un panorama en el cual uno pueda ser muy audaz. Por otro lado, una segunda recomendación es si alguno tiene planeado, exporta, alguien tiene la posibilidad de exportar y entra dentro de estos nuevos dólares que están proponiendo desde el gobierno, y tiene planeado exportar hacia adelante, que liquide todo ahora lo que pueda, de divisas a cuenta de lo que va a exportar en el tiempo, porque efectivamente va a ser el momento en el cual va a lograr pasarse de producto, dólar a producto, porque lamentablemente es el dólar oficial, que realmente no vale lo que debería valer, al dólar verdadero, con una diferencia menor. Si no, va a estar, cuando terminen estos dólares algo, que va determinando el gobierno cada vez que necesita más reservas, ese pasaje, o lo que en definitiva cobra por su producto, aquel que exporta va a ser muchísimo menos con respecto a lo que verdaderamente vale un dólar. Y, sí. Sí, no, que ya nos tenemos, me están haciendo señas que nos tenemos que ir al corte, con lo cual, bueno, me quedaron un montón de preguntas que quería hacerte sobre el sistema bancario, sobre infraestructura, etcétera, pero lo vamos a hacer seguramente en otro programa, porque me interesa mucho tu mirada. Así que muchísimas gracias, Aldo, por estas recomendaciones, tu análisis, y nuestra audiencia seguramente va a poder tener más herramientas para enfrentar este año. Muchas gracias a ustedes y hasta cuando quieran, que tengan felices Pascuas y feliz Pesas. Igualmente, muchísimas gracias. Y era la palabra de Aldo Abraham, economista, acá en Conexión Parques. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos Conexión, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis, vamos a cuidarte, en Anfis, venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua, eliminá agua estancada de recipientes, reemplazá con tierra o arena el agua de tus flores, tapá los tanques de agua y cisternas, tirá y perforá llantas para que no acumulen agua, limpia floreros y debederos. Recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Y seguimos en Conexión Parque. Son las 18.34 de el jueves 6 de abril. Jueves Santo, aquí estamos con mucha información. La verdad que siempre brindamos a toda nuestra audiencia. Y ahora vamos a hablar de pymes. Así que tenemos, lo invitamos a Diego Landy, que nos cuente qué tenemos para hoy. A auspicia la columna de Diego Landy, Somos Pymes, el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios pymes. Gracias, Lía. Como toda la semana vamos a hablar de pymes, de empresas y de emprendedores. Desde somospymes.com.ar tenemos algunas cosas para contarte. Primero, las nuevas medidas del Ministro de Economía, Sergio Massa. Tenemos que decir que están orientadas a sumar más reservas en un contexto de sequía, no solo del campo, sino también de las arcas del Banco Central. El dólar agro es la tercera edición de lo que fue el dólar soja, pero ampliado a otros granos y a otras economías regionales. El número mágico de cambio es a 300 pesos. Con esto, el gobierno va a tratar de tentar a los hombres y mujeres de campo para liquidar. El gobierno estima que se podrán sumar 10.000 millones de dólares en las reservas, pero bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando la economía y cómo va fluctuando los diferentes tipos de cambio. Mientras tanto, te comparto un par de datos que podés ver en nuestro sitio de Somos Pymes. Hay una nota a un emprendedor que arrancó muy desde abajo y te la recomiendo. Se llama Tomás Machuca y con un amigo fabrican canilleras a partir de materiales reciclados. El emprendimiento se llama Fénix. Arrancó porque Tomás no tenía canilleras y tuvo que usar materiales que tenía a mano para armarse un par. Y ahora hacen 15.000 pares por mes. Mirá la nota, que es muy buena. Es una nota de Rodrigo Porto. Y bueno, si hablamos de cosas buenas, estuvo muy bueno el evento en la rural del martes de transformación digital que organizó Somos Pymes. Hubo más de 400 inscriptos. Esto es todo el día. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en Conexión Parques y a nosotros nos pueden seguir por las redes sociales y el sitio de Somos Pymes. Chau. Muchas gracias, Diego. Y sí, la verdad que estuvo muy bueno el submit de transformación digital. Muy interesante. Vale la pena tomarse un break, digamos, en la vorágine de la empresa y asistir porque no solo se hacen conexiones, se conocen personas con las que se pueden emprender nuevos proyectos, hacer negocios, sino que además hay un contenido concentradísimo, casos. Bueno, estuvo muy, muy buena todo lo que se desarrolló en el submit. Bueno, pero vamos a seguir hablando de parques industriales. Y hoy tengo por primera vez a un experto en parques industriales. Seguramente nuestra audiencia, muchos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, lo conocen. Y al país se lo presentamos. Leonel Daglio, director de Radixar, que es una empresa dedicada al desarrollo y consultoría de emprendimientos inmobiliarios, especialmente con mucha experiencia, además, en industriales. Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Conexión Parques. Hola, Lía. ¿Cómo andás? Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por hoy poder hacer esta comunicación. Bueno, Leo, vos además, vamos a contarle a la audiencia, que como exdirector provincial de industria en la provincia de Buenos Aires, casi nueve años, si no me equivoco, conocés muy bien el territorio, territorio, con lo cual me gustaría, y lo seguís recorriendo, aunque ya no estás en esa función, sino desde Radixar, me gustaría que hagas un pequeño pantallazo de cuál es la foto de los parques industriales hoy en la provincia de Buenos Aires. Cuántos hay, todo lo que sea para tener un panorama actualizado. Bien, en la provincia de Buenos Aires, yo estuve, por un lado, como bien decía el día recién, del año 2012 al año 2021, estuve ahí como funcionario dentro del Ministerio de Producción, justamente como director provincial de industria, y recorriendo mucho los parques, no solo en ese periodo, sino después de haber medido el Ministerio en esta nueva función, siguiendo ligado a los parques, y recorriendo bastante, más que nada el interior de la provincia también. Y hoy la foto que tenemos es que hay 90 parques en total, 90 agrupamientos industriales, en realidad en la provincia de Buenos Aires, que cuentan con un decreto provincial de reconocimiento oficial, es un decreto firmado por el gobernador, que ha aprobado dichos parques industriales, y por otro lado, tenemos aproximadamente unos, una velta parques más, que cuentan con una disposición previa, una factibilidad de proyecto, que están en distintos estados de avance y de estadio, ¿no? En total hay aproximadamente unos 180 proyectos, ya sea entre parques consolidados, parques que están en vías de consolidación, y otros proyectos que simplemente se han presentado como proyecto, y por una cuestión de tiempo y demás, con el paso de los años, se irán tomando un poco más de avance, pero la verdad que es bastante representativo a nivel provincial, en la foto hay muchos parques, con el 40%, 45% de los parques del país están en la provincia de Buenos Aires, un poco este porcentual que se aplica en un montón de factores, de que la provincia es el 40% de muchos indicadores, y esta realidad también se lleva a los parques, donde también un DAS que está bueno verlo y darlo a conocer, que la mitad de esos parques y la mitad de esos proyectos están en el interior de la provincia de Buenos Aires. Muchas veces se habla de que el Conurbano o el Gran Buenos Aires es donde realmente está, es el motor productivo de la provincia, que en parte ciertamente lo es, pero si uno por ahí solamente analiza la cantidad o la distribución geográfica en el mapa de dónde están esos parques, es una foto bastante repartida en el mapa, hay parques en el norte, en el sur, y prácticamente toda la provincia. Sí, es una buena noticia, porque además eso genera automáticamente desarrollo y genera oportunidades, arraigo, bueno, derrama un montón de cuestiones, si por supuesto el proyecto está pensado para que lo genere, porque también ha habido algún caso que a veces decían, bueno, pero es una tierra que está dividida y no pasa nada, entonces ahí te pregunto, como conocedor, como asesor también de estos, de muchos, entiendo que municipios también, es cuáles son las claves a la hora de planificar un parque para que ese parque realmente tome la dimensión y el rol que significa para municipios, sobre todo municipios y distritos, de 100.000 habitantes para abajo. Claro, sí, tal cual. Está ahí un poco la clave, yo creo que la veo en primera medida en cuanto a la ubicación, o sea, distinta es la realidad de aquel municipio que puede planificar dónde, en un futuro, desarrollar un parque industrial, y aquel municipio que ya cuenta hoy con una foto, con una foto donde no tiene tanto espacio, donde sería el ideal de dónde poner un parque industrial, sino que tiene una foto un poco más mezclada entre lo residencial, lo industrial, y se complica un poco la planificación urbana y urbanística de la ciudad, pero cuando uno pone ahí que tiene la posibilidad, más que nada esto se da en los municipios del interior que cuentan con más espacio sin desarrollar, más esto del campo, del interior, y la posibilidad de desarrollar parques en lugares donde no hay tantos desarrollos urbanos, lo ideal para mí es la ubicación, o sea, buscar una ubicación, si está sobre una ruta ya sea provincial, nacional, mejor, que tenga buena conectividad con los principales centros de consumo, que cuente con todos los servicios, o por lo menos con la posibilidad. Claro, porque eso también es fundamental, que lleguen los servicios más hoy en día, desde conectividad hasta, bueno, gas, energía, etcétera. Tal cual, por un lado podemos tener una muy buena ubicación, pero si no contamos con todos los servicios y acordes para desarrollarlo en ese lugar, tampoco sería lo ideal, ¿no? Entonces hay que buscar distintos, hay distintos factores a tener en cuenta, una es la ubicación, otra es la infraestructura disponible que tengamos en ese par, en caso que no la tengamos en ese mismo predio, habría que analizar la posibilidad de, o sea, dónde, a qué distancia tenemos esos servicios y la inversión que habría que realizar para llevarse hasta ahí. Por otro lado, cómo es un poco la realidad de los vecinos, o sea, la zona, la zona de interés, hacer una influencia cercana a ahí, si hay casas, si hay viviendas, si hay instituciones, ver un poco cómo es la realidad de ese lugar, para justamente no desarrollar un emprendimiento de cero, donde el día de mañana se puede desbordar, ¿no?, en cuanto al crecimiento poblacional y demás. Entonces hay distintos factores, yo creo que la ubicación e infraestructura es por ahí lo más importante. Y hablando de infraestructura, hablando de infraestructura en la provincia de Buenos Aires, digamos, viéndola en general y que conecte, digamos, toda esta red de parques que están en todos los distritos, ¿qué estaría, digamos, a tu criterio, qué estaría faltando? ¿En qué se necesita invertir en infraestructura para potenciar toda esta producción y esta red? Bueno, por un lado lo que estamos viendo es que a nivel accesos en parques industriales hay varios proyectos que hoy están en curso y no logran del todo consolidarse porque falta mejorar un poco el acceso a ese lugar y por otro lado la potencia o la infraestructura en cuanto a la energía eléctrica. O sea, hoy un parque industrial, el principal servicio e infraestructura que necesita para poder funcionar en realidad las empresas que se instalan en el parque industrial es la energía eléctrica. El gas es importantísimo, no es determinante para más del 90% de las empresas que se puedan instalar en un parque industrial. O sea, es un servicio que es reemplazable y que no es crítico para el 90% de las actividades. Hay actividades que necesitan el gas como parte del proceso productivo y realmente lo necesitan para poder funcionar. Si uno analiza la realidad de la totalidad de las actividades no sería por ahí el más importante. Pero a nivel de infraestructura de energía eléctrica creo que ahí es donde hay varios... Claro, sobre todo que es una energía que requiere mucha potencia, digamos, más allá de las nuevas, de la energía verde, en algunos casos no sería suficiente por más inversión que se haga en energía verde, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí, la energía verde es algo que obviamente hay que tratar de terminar y ayudar a que se consolide cada vez más en su utilización, las energías renovables y demás adentro de los parques. No es por ahí todavía una realidad en la mayoría, en la mayoría de los parques, sino que es algo que ya lo empezamos a ver en varios proyectos y es algo que tratamos de que para los que vienen lo incorporen, pero esa energía es muy... O sea, muchos proyectos lo están incorporando para el luminario interno, para poder brindar en potencia, para poder iluminar sectores que no requieran de tanta potencia. O sea, cuando uno necesita energía eléctrica en gran potencia, ahí la energía verde por el momento... No, no cumpliría. ...está en vías de... Esa es una opinión, ¿no? Es personal, está en vías de... Ojalá que se haga realidad adentro, adentro de los parques nacionales, pero hoy es una... Claro. Es como que continúa en el proceso de desarrollo. Y hay realidades en las empresas que necesitan de ese insumo en el corto plazo para poder funcionar. Y muchas veces el tiempo de la industria no va de la mano del tiempo del desarrollo de las nuevas tecnologías que obviamente llegaron para quedarse, pero hay que ver un poquito cómo juegan los tiempos, ¿no? Y hablando de tiempos y destiempos, vamos a... Te quiero preguntar sobre el tema de la normativa, porque siempre se... De hecho, hay proyectos que distintas entidades también han trabajado, pero proyectos de una nueva ley de parque industrial en la provincia de Buenos Aires, y yo te pregunto, ¿qué crees vos que desde el punto de vista de la normativa provincial o municipales de los distintos municipios debería allornarse? Bien. Creo que el primer punto importante sería la ley actual de agrupamientos industriales, la 13.744, que es una ley del año 2007 que nunca fue reglamentada. Que nunca haya sido reglamentaria, reglamentada es un primer problema que tienen tanto los funcionarios o el equipo técnico del Ministerio de Producción, que es la autoridad de aplicación de dicha ley, porque deja muchos baches y muchas zonas grises que están sujetas a criterios subjetivos de quien esté de turno en ese lugar, en ese momento. Y por otro lado, a todos los desarrolladores de los parques industriales, sean públicos, privados o mixtos, que no pueden contar con una legislación, una normativa realmente clara en todos los aspectos. Hoy hay una ley que no está reglamentada, por lo cual hay muchas cuestiones que el Ministerio de Producción asesora o sugiere a la hora de aprobar ciertos parques, pero uno cuando empieza después a analizar la letra chica de esa ley o de ese asunto que recibe, hay muchas cuestiones que no las encuentras en ningún lado. Claro. ¿Y por qué no se reglamenta? ¿Cuál sería el paso que hay que dar? Esa es una linda pregunta, la cual es difícil de encontrar una respuesta. Nosotros hemos elaborado, cuando estuvimos en el Ministerio, más de un proyecto de reglamentación de dicha ley. Ha pasado por todos los organismos, han tomado intervención, todos los que tienen una intervención, después por motivos que es difícil encontrarlos, dicha reglamentación no ha salido. Claro. Al día de hoy... Porque es cuestión de discutirla, ¿no? Es cuestión de... Seguramente habrá cuestiones que no están de acuerdo, que están de acuerdo, pero bueno, lo importante es que se discuta y se pueda reglamentar para que la inversión, sobre todo en este momento, realmente se haga por parte de muchos desarrolladores. Tal cual, tal cual. Yo creo que esa cuestión es fundamental poder alinear o poder consolidar ese equipo interministerial en cuanto a poder tratar realmente con todos los organismos que intervienen, ministerios y más, en la aplicación de esta ley, que pueda tomar intervención la Autoridad del Agua, el Ministerio de Ambiente, la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano, todos aquellos organismos que están de algún otro modo relacionados con la aprobación de un parque industrial, que intervengan en esa reglamentación, que tomen también participación para elaborar el texto final, conjunto. Y ese trabajo, en cierta parte, se había hecho en su momento, pero es como que faltaría una decisión política de querer realmente transparentar los criterios, ¿no? Es algo que creo que viene un poco por ahí, una decisión. Bien, bien. Bueno, ya para ir cerrando... Pero es fundamental. Sí, fundamental. Tal cual. Leo, para ir cerrando y mirando un poco al futuro, ¿cómo ves los parques industriales de acá a, no sé, 10 años? ¿Hacia dónde se están encaminando? ¿Qué cambios vos, desde que empezaste a trabajar con parques industriales, la foto de hoy y hacia dónde va, ¿qué cambios notas que, bueno, son relevantes para contarlos? Bueno, tomando la tendencia incluso de los últimos años, que creo que es la tendencia que se viene un poco para los que vienen, esos primeros datos que yo comentaba al principio, donde el 50% de los parques están en el interior, se analiza los últimos años, puede observar que cada vez más proyectos hay en el Gran Buenos Aires. Como que esa ecuación está perdiendo un poquito de participación en cuanto al desarrollo de los parques en el interior, en detrimento de los parques en el Gran Buenos Aires. Como que cada vez más proyectos cercanos a la capital federal se están desarrollando de los lados de la provincia. Uno ve también que los parques en su mayoría son emprendimientos privados, los que se están desarrollando últimamente. Como que el parque público nuevo está perdiendo un poquito de participación en cuanto al desarrollo del parque privado, analizando simplemente los números y la logística es algo que se vio en el último tiempo y que también es lo que viene, más parques logísticos. O sea, si uno ve los últimos proyectos que han empezado a desarrollarse y demás, ve mucho parque logístico. Claro. donde ahí sí es fundamental la ubicación, la conectividad y esos parques por una cuestión estratégica sí están cerca de los grandes consumos, uno ve proyectos logísticos en el cordón de la zona norte, en acceso oeste. Sí, de hecho, escuchando a un desarrollador decía en un evento, decía que en realidad tendría que haber dos o tres veces más de metros cuadrados en parques logísticos, especialmente industriales, si, bueno, si se empieza a mover, digamos, y se acomoda un poquito la economía nada más, sería fundamental es inversión, así que, bueno, es parte también de hacia dónde tenemos que ir y fomentar la inversión, el financiamiento, etcétera. Leo, bueno, ha sido un placer tenerte, te voy a volver a llamar para hablar de casos también que seguramente conoces muchos, así que para contarlos acá en Conexión Parques y que sirvan de ejemplo para quienes estén trabajando en el tema. Bueno, bueno, María, gracias, gracias por el tiempo, gracias por la invitación y obviamente contá conmigo para la próxima, ahí estaremos. Muchísimas gracias, felices Pascuas y hasta la próxima. Dale, gracias igualmente, saludos a todos. Gracias. Bueno, era la palabra de Leonel Daglio, director de Radixar y ya estamos cerrando Conexión Parques. Nos quedó, nos quedó, no podemos, bueno, no, no vamos, bueno, nos quedó Patricia Malnati con su columna de desarrollo sostenible, pero la vamos a compartir el próximo jueves, así que por favor, ahí el equipo, el próximo jueves tenemos la columna de Patricia Malnati, le agradezco por supuesto a todo el equipo en producción Rodrigo Catanio, operador Gerardo Subirana, locución Matías Jurta, contenidos Victoria Sidley, columnista, bueno, hoy la columnista la pasamos para el jueves que viene, Patricia Malnati, por supuesto Diego Landi en Pymes y quien les habla Lía Gelfi, les doy las gracias y les deseo que a todos que tengan unas festividades religiosas, que seamos humildes, vivamos al servicio de los demás y busquemos siempre elevarnos un poquito más espiritualmente y dejar nuestras bajezas de cada vez más a un lado, así que saludo felices Pascuas, feliz Pesaj a la comunidad judía y también Ramadán Mubarak a la comunidad árabe que cada vez hay más hay más comunidad en nuestra Argentina hasta la próxima acá en AM 1220 con más Conexión Parques próximo jueves 18 horas Conexión Parques fue auspiciado por Newmark la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo infraestructura adecuada inversión eficiente menores costos operativos economías en red son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado líder en parques industriales auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Plaza Industrial más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar Plaza Industrial el lugar ideal para instalar tu empresa Río Neuquén Distrito Industrial tu empresa en las puertas de Vaca Muerta Música 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 Música